Mi amor, dame un beso. Ay, no. No, no, mi camiseta linda, dame un beso a mí. Ay, no. Bueno, pero cierren los ojos. Vale. No se pierdan Cama para Tres, la primera comedia de Houston. Funciones viernes y domingos en Río Verde, Night Club. Compitas, boletos en tiquetón.com. ¡Solo 15 dólares! ¡Todos caben! ¡Solo 15 dólares!